De la Policía Nacional, Tigres, contando con la colaboración de la Oficina de Administración y Control de Drogas, DEA, capturó a los hermanos Valle. Eso forma parte de un gran proyecto que se vertebra con la emisión de un nuevo Código Penal. Usted en Honduras puede traficar cualquier cantidad de droga y la pena máxima son 15 años. En otros países pasa de 30 años y en algunos prisión de por vida o cadena perpetua, como se le conoce indebidamente, y hasta la muerte. Pero si usted confiesa, la comisión del delito tiene una rebaja de la tercera parte de la pena, es decir, se queda en 10 años. Pero al cumplir la mitad de la pena, usted tiene derecho a la suspensión condicional de la misma o a un indulto. Lo que determinaría es que usted puede traficar la cantidad de droga que quiera y la pena máxima que va a cumplir es de 5 años. El día de hoy tuve la oportunidad de sostener una reunión voluntaria con fiscales y funcionarios de distintas agencias del gobierno de Estados Unidos, a los cuales agradezco la oportunidad de permitirme evidenciar personalmente mi disposición permanente de dar la cara y aclarar lo que corresponda. Reafirmo que soy ciudadano, respetuoso de las leyes y totalmente responsable de mis actuaciones. Como ven, estoy aquí de regreso. Es verdaderamente parte de un proyecto que tiene que ver con la continuidad de los titulares de la Fiscalía, de la Corte Suprema, la reforma al Código Penal, la reforma al artículo 102 constitucional, en el peor escenario que sería para ellos que el Partido Nacional perdiera las elecciones. ¿Habrá gente de otros partidos interesados en este tema? Por supuesto, las personas vinculadas a la narcoactividad, tanto en el orden operativo como en el lavado, son de diferentes partidos. El crimen organizado no reconoce partidos, solo identifican un objetivo y es el control del poder. Y este poder puede ser de diferentes matices. Recuerde que los últimos cuatro presidentes de Honduras han sido mencionados en las Cortes de Nueva York por haber recibido dinero de la narcoactividad. Si ellos sabían o no, yo no lo puedo afirmar, pero hay una presunción lógica que debieron haber sabido. ¿Cómo reaccionaría Estados Unidos ante esta decisión? Honduras es un país económicamente y políticamente muy modesto. Una de las reacciones sería que le apliquen algunas medidas, como las que le han aplicado a Venezuela. A Honduras le limitan la exportación de café, la exportación de camarón y la economía se hunde más de lo que está hundiéndose. Hemos estado creciendo muy poco, económicamente un 3%. Hoy estamos a 0.4%. Entonces, empiece a ver que la gente ya no se va a morir de COVID, sino que se va a morir de hambre. A eso están exponiendo personas que están acorraladas, pocas por cierto, pero con mucho poder político y económico. Pero los riesgos de que este país sea aplastado económicamente por una acción de ese tipo son reales y tangibles, especialmente frente a la nueva administración pública de los Estados Unidos.